Lucy Tarot, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, estamos para comenzar con todos los implementos. Tengo las bolas, tengo las cartas, tengo las piedras. ¿Qué prefieren, que le tire las cartas o las piedras? No sé, lo que quiera, ¿qué quiere decir? Las piedras son más peligrosas. ¡No! 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 ¡No la va a tirar! ¡No! 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 Yo le recomendaría las cartas, yo le recomendaría las cartas. ¡Ay! 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 Si rompo una cámara, debo trabajar hasta el año 2150. Bueno, ¿quién empieza? Lucy Tarot, para todos. Yo, yo, yo. ¿Puedo empezar? Sí, por supuesto, Lucía. Es tu turno. Me encanta. Bien. A ver. Soy todo y dos. ¿Prefieres coger la bola o las cartas? Las cartas, prefiero. Las cartas. Sí, me nace más, me parece. Bueno, dime, ¿qué quieres saber? Bueno, ¿cómo me ves en general? Así como que, ¿qué ves? Bueno, están saliendo las cartas y ahí veis que están saliendo anzuelos. ¿Anzuelos? Muchos anzuelos. Por todos lados, anzuelos. ¿A ti te gusta mucho la pesca? No, la verdad que no, no mucho. Entonces, que has enganchado algo. ¡Bueno! Y feliz de ti, feliz de ti, te felicito, porque mira que yo estoy a pico seco. La última pareja que tuve fue hace dos años. ¡Ah, Marilu! Sí, un muchacho que tiraba los bucios. ¡Ah! Pero no funcionó. ¿Por qué? Era muy desordenado. Y yo le decía, si tiras los bucios, ordénalos. Y si tiras las camisias, también. Otra cosa que te sale son tapas. Son tapas. Tapas. Muchas tapas. No sé si es que vas a hacer empanadas de carne o que vas a hacer alguna comida de olla y la tapa por ahí. Aunque veo que tú tampoco sos mucho para la comida, porque hace tres meses que estás bebiendo una receta de cata que ibas a traer pronto y no la has traído. Estás más demorada que Coco con el asado. ¿Cómo eso sale ahí? Ojo, sí, pero lo que veo es que esas tapas a las que me refiero no son precisamente de cocina. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Es una tapa de... vas a salir en una tapa de una revista muy importante. Pero el dulce fue el sábado pasado. Sábado show, es viejo. Ah, perdona, es que agarré este mazo de cartas que lo tengo desde 1985, cuando Zanguinetti asumió su primer gobierno. Voy a coger estas otras que son mucho más modernas. Y ahí sí. Ahí sí. Ah, pero veo que en el interior de la revista también hay otras fotos. A ver si las vemos. ¡Opa! Dios querido y Santísima la Virgen que me ampare. ¡Ah! Bueno, el tarot lo dice claramente. Si sigues sacándote estas fotos, vas a ser tapa otra vez de otra gran revista muy importante. ¿En serio? ¿Así? ¿Cuál, me muero? Eh, Playboy. Pero no te asustes, no te asustes, que yo en mi juventud también fui tapa de un Playboy. ¿Ah, sí? ¿En serio? No, perdón, de un Long Play. De un Long Play. Fui tapa del Long Play del grupo de cumbia, que fuerte está Teresa. Y yo estaba en la tapa y en bikini. Ah. Y bueno, y la gente, bueno, después se vendieron, más o menos, de ese grupo se vendieron tres copias. Y la gente decía, no, déjalo, lo llevo sin tapa. No, por mí. Bueno, ¿quién más va? A ver si tenemos alguien más. Va a ser un gran año para ti, Lucía. Va a ser un gran año para ti en todo sentido. ¿Alguien más que...? Yo, yo. Ay, Catita. Sí, yo, yo, yo quiero. Catita de Pallejas. Sí, sin ese, por favor. Pallejas, porque son muchas Pallejas, como las Torrejas. A mí me gustaría, ya que del amor, ya que estamos, ¿no? En el tema. Bueno. ¿Puede ser? ¿Cómo vas a estar en el amor? Sí, sí. Bueno, a ver, ya te lo digo. Yo, yo te veo como que en el amor, tú eres una mujer que te cocinas a fuego lento. Opa. Con un buen vino, un champán, quizás. Aunque también como buena cocinera a veces te gusta darle bomba al primus. Pero no te sientas mal por eso. Eso es natural, es natural. Tú estás saliendo, tú estás en pareja, ¿verdad? Sí. Bueno, estás en pareja con un chico muy fogoso, muy bien parecido, con un físico realmente espectacular, con unos ojos penetrantes. Por eso, si en algún momento lo dejas, pásame el teléfono que yo le abro bien los chakras. A él, por supuesto, porque lo noto con los chakras cerrados y los portales muy cerrados. ¿Tú estás con los chakras abiertos? ¿Y él cerrado? Él está cerrado, está cerrado. Y por un lado mejor, Catita, por un lado mejor. Ah, sí. Pero bueno, vamos a ver si vamos a las llamadas de los oyentes, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Ah, no, Coco, tú me vas a decir algo. Viste como sabiente que me lo digas, porque estoy adivinadora. Claro. Estoy esperando el zapato. Perdón. Justo era tu momento. No, la pregunta es que yo siempre que le veo la mesa llena de velas, ¿no? ¿Dónde compras las velas? Ah, bueno, en el almacén, como todo el mundo, es que en mi barrio hay apagón cada dos por tres. No, 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 no me refiero cuando hay apagón. Digo las velas para el tarot, para la adivinanza. Ah, para las velas de adivinación. Son velas especiales. Y qué suerte me lo has dicho porque me había olvidado de justamente decir el chivo de dónde compro las velas. Luz morena, cinta de fleitas, compra sus velas en... El Emporio de la Vela, donde nuestros empleados lo que más hacen es cebo. El Emporio de la Vela, siempre atendido por su propio dueño, el pai Roberto de Ascum, que también le ofrece trabajos de limpieza de hogares, trabajos de sanación y trabajos por el banco de seguros. El Emporio de las Velas. Bueno, muchas gracias al Emporio de las Velas por estas maravillosas velas, velas perfumadas, velas puercas... Bueno, hay muchos tipos de velas. Bueno, vamos a la llamada de los oyentes ahora, Ciluz y Tarot. ¿Quién está en línea? Hola, Luz. Soy Puchi, del hipódromo. Quería saber si tú, a través de tu gran don para la adivinación, me podés decir todos los ganadores del sábado en Maroñas. ¡Ay, pero eso no es increíble! ¿Empresa vos? Y aparte está como... ¿Los ganadores de Maroñas? ¿Quieres pagar los ganadores de Maroñas? Escucha, Puchi, si yo supiera eso, no estaría acá tirando las cartas. Estaría en Cancún rascándome hasta las bolas de cristal. Otra pregunta, Luz. Si no lo tomas a mal, me gustaría saber a quién la salís del trabajo, Luz. Así te invito a ver el gran premio, Luz. Bueno, salgo ahora en diez minutos, Puchi, del hipódromo. Y espero que sea el gran premio, porque de verdad que últimamente lo único que estoy viendo son sorpresitas. ¡Ay, tenemos otra llamada! ¿Quién está en línea? Buen día, Luz. Luz y Tarot para ti y para todos los amigos de Desayunos Informales. Gracias. Soy Ernesto de Carrasco y me gustaría saber qué va a ser de mi futuro. Es difícil, ¿eh? Bueno, buen día, Ernesto. Voy a utilizar la bola, te noto un poco indeciso. Como que empiezas algo y no lo terminas. Como que lo dejas todo por la mitad, como que no sabes lo que es lo tuyo. Al final estás como un adolescente en la edad de las puñetas, Ernesto. Es así, Luz, como tú bien decís. Bueno, Ernesto, tú tienes pesadillas. Veo que en la noche sueñas con un par de cejas grandes y peludas que te asustan y te acechan. ¿Es cierto? Cierto, Luz, unas cejas grandes como dos bichos peludos. Pero quédate tranquilo, que te diré que en tu futuro te salen cosas maravillosas. Por ejemplo, te veo vendiendo pasajes en una agencia de viajes, te veo en un remis haciendo viajes ida y vuelta al aeropuerto de Carrasco, o te veo dedicándote a tu pasión, que veo que por aquí es la música. La verdad que siento que esa voz que estoy escuchando es especial para cantar una canción que dice Las olas y el viento. Claro, cómo no se me ocurrió antes, Luz. Las olas y el viento, sucundum, sucundum. El frío del mar, ya la 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 la. Gracias, Luz. Gracias a ti, Ernesto. Gracias a ti. Luz y tarot para todos. Buenas vibras. Buen día para toda la gente que está mirando los ayunos informales. Hasta la próxima. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué bruta! ¡Qué bruta! Y te deja, ¿no? Para seguir. Te deja en estado. ¿Le diría él? ¿Eh? ¿El que llamó? Sí, claro. Yo creo que parecías a vos, ¿no? ¡Oh! ¡Oh!